Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que estén todos bien en el Señor, como siempre. Hoy quiero compartir una meditación. Este versículo, Salmo capítulo 18, versículo 25. Salmo capítulo 18, versículo 25. Primero, vamos a verlo. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y el recto para con el hombre íntegro. Si leemos Salmo capítulo 18, podemos ver que, al final, David ofreció la ofrenda de gracias y la alabanza a Dios sentándose en el trono después de pasar por muchos sufrimientos y los peligros de la muerte que se le dieron después de ser ungido con la promesa de convertirse en el rey de Israel. Este Salmo triunfante nos da mucho consuelo y ánimo y nos hace fiar más de la fidelidad de Dios. Por tanto, personalmente, les sugiero a mis hermanos y hermanas, sobre todo, que se encuentran en diversas dificultades y aflicciones, leer y meditar en este Salmo 18 con mucha frecuencia. Y revisamos este versículo en detalle, podemos ver los dos atributos absolutos de Dios, que son la justicia y el amor. Con el misericordioso, te mostrarás misericordioso. El recto para con el hombre íntegro. Cuando leí estas palabras, de repente pensé en las leyes de Dios en el Antiguo Testamento. En especial, la ley tan famosa, ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Creo que todos los hermanos y hermanas que escuchan esta palabra conocen bien esta ley. De hecho, si malinterpretan esta ley, puede considerarla como una justificación de la venganza para la persona que nos ha hecho daño. Pero no lo es. Si comprende esta ley en detalle y bien, se puede ver que la ley contiene la justicia y el amor de Dios, al igual que las palabras que acabamos de leer. Esta ley contiene la justicia absoluta de Dios, que el que comete el pecado debe ser juzgado por su pecado. En otras palabras, tiene que pagar el precio obvio del pecado. Y contiene la sangre y la muerte de Jesús, que fue pagado por nuestros pecados, como una sombra previamente. Y además, se pone énfasis en necesidad de la ley del amor para no pecar contra los demás. Dios es justo. Por eso, juzga a las personas con justicia y recompensa con ella. ¿Quién puede ver la misericordia de Dios? Son aquellos que son misericordiosos pueden ver la misericordia de Dios. Hablando correctamente, Dios muestra su misericordia a los que son misericordiosos. Entonces, ¿quién y cómo puede ser misericordioso? Aquellos que experimentaron primeramente la misericordia de Dios pueden llegar a ser verdaderamente misericordiosos. La misericordia de Dios se reveló en la salvación a través de Jesús Señor Jesucristo. Se revela en el gran amor de Dios que ama a los pecadores. Dios pagó el precio con nuestros pecados mediante la muerte de Jesús. No nos juzgó, sino que nos salvó mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la misericordia de Dios. Solo aquellos que recibieron la misericordia de Dios pueden ser misericordiosos verdaderamente. Y si han recibido la misericordia de Dios, debe vivir como una persona piadosa. Mientras meditaba en este versículo, a mí me pregunté, ¿soy una persona misericordiosa? ¿Y realmente me gustaría ver la misericordia de Dios? Y encontré la respuesta en el versículo 25. Así que, seamos una persona misericordiosa. Y efectivamente, debemos tener misericordia de muchas personas. No solamente a los hermanos y hermanas de la fe, sino también a muchas personas que no son salvos alrededor de nosotros. Así como, podemos ver la misericordia de Dios en nuestro camino de vida cristiana. Además, se dice que muestra el recto del Señor a las personas íntegras. Aquí se pone la palabra íntegro, pero en otra versión de la Biblia se escribe como perfecto. Cuando leí esta palabra, de repente, me acordé de Abraham. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Abraham un año antes del nacimiento de Isaac, cuando Abraham tenía 99 años? Lo que le dijo Dios a Abraham es, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham era el gran antepasado de la fe, pero hasta los 99 años parece ser que aún no pudo ser perfecto ante Dios. Pero Dios quería mostrarle a Abraham su perfección. Por eso, se apareció a Abraham de 99 años y le dijo, sé perfecto ante mí. Esta palabra no solo fue dicha a Abraham. Dios nos está hablando lo mismo en este momento. A pesar de que todavía no sean perfectos en la fe, espero que oremos y esperemos llegar a ser más perfectos para ver la perfección de Dios, tanto este versículo como lo que Dios le dijo a Abraham. me gustaría que todos hermanos y hermanas que están escuchando ahora a través de la meditación de hoy conozcan más al Dios en el que creemos y sobre su justicia y misericordia. Y espero también que cada uno de nosotros sea más misericordioso, más perfecto y más limpio para que Dios pueda mostrar más su misericordia, su perfección y su pureza en nuestras vidas. Que tengan muy bien y de semana todos y siempre la paz del Señor esté con nosotros. Adiós.